... La docencia para mí siempre es muy importante y siempre ha sido muy importante, ha estado siempre unida a mi vida porque es algo que aparte como intérprete siempre me ha gustado mucho he tenido mi escuela desde muy joven yo y cuando aún todavía estaba en el grupo, en la masa del ballet nacional ya me gustaba enseñar y me gustaba enseñar cosas que aún yo no podía hacer pero que me gustaba explicar yo creo que la docencia es lo más importante para luego tener una buena base y poder llegar a ser un buen artista hombre, las he visto con mucha ilusión siempre al principio cuando me conocen pues hay como una cosa un poco de entre miedo, nervios e ilusión pero bueno pues he podido tantear a niñas muy pequeñitas a toda la escuela que tiene Begoña que es una maravilla como profesora y a la gente que viene de afuera he visto varios niveles y ahora me encuentro con un nivel medio esta tarde y he podido ver muchísima ilusión, muchísimas ganas y muchísimo talento идos tres cuatro mirad 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 cuatro cuatro Siete, ocho, nueve, diez, y uno. Hombre, el baile no es un deporte, aunque también lo es en sí. Pero no es solamente, podríamos entregar tu vida o tu sudor o tu alma a un ejercicio, sino es entregarla también al arte. El baile tiene ese premio añadido, que es trabajar con tu cuerpo, pero trabajar para ser más libre, para ser mejor artista. Que hay mucha salud en él, muchas ganas, y que es el mejor amigo, el mejor amigo del hombre es bailar. Lo más importante es no correr, eso es lo más importante. Correr no es un verbo que existe, se puede muy deprisa, muy despacio, muy deprisa, muy deprisa, pero correr no es un verbo. Con la gente no va a estar poniendo el pie, y uno, vamos al salvo. Dos, tres, vuelvo. Dos, tres, vuelvo. ¡Ahhh! ¡Ahhh!